Finca bordeada por un río en venta. Centro de acopio de la Asociación Ganadera. Río Maimón. Un hotel. La carretera Maimón kilómetro 2, carretera principal. Siembra de cacao, café, coco, mandarina, mango, guanábana, mamón, ñame, leche de vacas. A cinco minutos al centro del pueblo. A un minuto de la carretera principal. A tres minutos del río. Almacén. Cocina. Para agricultura. Para ganadería. Terreno con un área de 700 tareas aproximadamente, 440,200 metros cuadrados de terreno. Esta finca en venta está ubicada en Banau, provincia Monseñor Noel. Precio, 35 millones de pesos. Deja, una parte. Precio, 36 millones de pesos. Capa de la carretera. Precio, 37 millones de pesos. Precio, 37 millones de pesos. Gracias.